Muchas gracias por el reconocimiento y, bueno, pues supone un reconocimiento no a mi persona, sino a las instituciones a las que represento o en las que he trabajado, en las que trabajo, en el Hospital La Paz, en el Hospital Quirón, en la Universidad Europea, en la Universidad Autónoma y representa también de forma muy importante a todos los miembros que han colaborado y colaboran conmigo en el Departamento de Pediatría y Neonatología. Bueno, pues ha habido una reestructuración importante porque en el campo de la neonatología hemos tenido que tratar o partos en los cuales la madre tenía riesgo o estaba realmente infectada y eso, de alguna forma, pues ha afectado al manejo del recién nacido, en algunas ocasiones enfermo y en otras, pues con riesgo o aislamiento para evitar que ese niño pudiera contagiar tanto al equipo existencial como a otros recién nacidos. Por otro lado, a nivel de la edad pediátrica en general, pues sí que, si bien es verdad que no ha habido una severidad tan importante como en los adultos, sí que, por desgracia, hemos tenido niños que han estado infectados, que han estado graves, que han tenido síndromes poliinflamatorios multisistémicos y que, de alguna forma, pues han llevado a un manejo complicado. Tanto en las unidades nuestras de intensivos pediátricos como, por ejemplo, en el manejo de los niños que han venido a urgencias con patología tan específica como es la patología respiratoria. Bueno, pues yo creo que es muy interesante estar con otros colegas y recibir este tipo de galardones. Es verdad que no estoy acostumbrado a este tipo de galardones, puesto que realmente, bueno, en general han sido siempre a nivel académico, pero yo creo que es un reconocimiento que, de alguna forma, hace que se transmita el trabajo de muchos profesionales a lo que es la sociedad y yo creo que eso es muy relevante también. Gracias por ver el video.